Tenemos porcentajes de síntomas y esto lo interesante va a ser cuando podemos comparar con lo que siente la población en una época donde no hay humo. Pero claramente hay los que respondieron, una de las cosas que nos llamó la atención, yo la verdad que esperaba que lo que iban a responder eso eran la gente que ya padecía alguna enfermedad previa respiratoria, con lo cual sentía que se agravaba y al contrario. Más de un 80% de los que respondieron nos referían patologías previas y bueno, sí hay una cantidad de síntomas que son predominantes, los respiratorios por supuesto, la tos es la que se lleva las palmas por lejos, seguido por los síntomas de irritación ocular. Pero un dato interesante también es que es muy frecuente la presencia de cefaleas, pacientes que refieren cefaleas por esta exposición en esos días. Ya te digo, es interesante, uno no puede decir que sea más o menos que lo habitual porque no tenemos un dato para comparar. Así que vamos a necesitar de la población que responde a esta encuesta nuevamente cuando salga a luz, de acá unos 5 o 6 meses cuando no haya tanta exposición a humo. Pero los datos que estamos obteniendo son interesantes y alarmantes por supuesto. Más allá de la cuestión momentánea, digamos, ¿alguna consecuencia que los pacientes, los encuestados hayan dado de una patología que pueda persistir en el cuerpo? Claro, a ver, en este momento lo que la gente siente y refiere es los síntomas agudos, que en general tiene que ver con lo irritativo. En los que ya tenían una enfermedad preexistente, por supuesto eso puede llegar a ser más severo porque puede disparar exacerbaciones que puedan requerir una medicación extra, aumentar su medicación de base o aún posibilidad de tener que internarse por ese tipo de patologías. Ahora, en general lo que refiere la gente es lo que siente en ese momento. Lamentablemente las consecuencias que estos quemas traen a futuro no lo perciben en lo inmediato, indudablemente, porque afectación pulmonar a largo plazo, todo lo que va a significar la quema de humedales en el ecosistema, con cambios en la exposición diaria, va a ser enorme y eso uno no lo percibe en lo inmediato. Uno lo percibe décadas después cuando empiezan a hacer los análisis de las patologías que van apareciendo.